Voy a dibujar a Naruto Uzumaki en 1 minuto, 10 minutos y 1 hora en Paint. En principio sí me distraje, pero luego traté de apresurarme para tratar de avanzar lo más rápido que pudiese. Pero bueno, sentía que el cabello no me estaba saliendo muy bien, pero no había tiempo para corregir, así que bueno, este fue el resultado. Y quédate a ver el de 10 minutos. Y bueno, con el dibujo de 10 minutos ya sentía que 10 minutos era más que suficiente. Estaba calmada, hice con calma, estaba dibujando poco a poco, me fijaba que se pareciera. Y luego de la nada me fijé el reloj y pues ya no eran 10 minutos, sino que eran 12 minutos. Así que me pasé por poco porque me distraje muchísimo, pero bueno, este fue el resultado. Y bueno, pues con el dibujo de 1 hora, en un principio sí traté de apresurarme ya que con el primer dibujo y el segundo dibujo estaba medio distraída y no me di cuenta que el tiempo pasó tan rápido. Así que traté de apresurarme con el de 1 hora, pero a pesar de ello me di cuenta que era más difícil que los anteriores dibujos que ya había hecho antes. Me estaba acostando, sentía que nos aparecieron algunas partes, otras sí, pero a pesar de ello decidí continuar. Solo cambié algunas partes y luego pasé rápido a pintarlo porque ya no me quedaba mucho tiempo y tenía varios detalles de sombra. Y una vez que acabé de pintar me fijé y aún así me faltaba alguna cosita que al final ya lo hice. Y además de ello la cara no me acabó de convencer, pero ya no me quedaba mucho tiempo. Así que bueno, este fue el resultado. Espero que les haya gustado. Suscríbete.